Volvimos a hacer una versión ahora sí más parecida a lo que se vio contra el conjunto de Ariel Holland. Mucho pelotazo Grimmie, eso no sirve. Leandro juega por abajo, querido, busca el pulpo, busca a Romero, a Cuña que sabe, no. Ese pelotazo no sirve. Ahora sí, el partido se parece a la versión que el cine se ha pasado con defensa. La gente ve, les canta, pero la academia no parece. La academia ahora es quien tiene el balón. Toca a Bou para que la tenga Luciana Hué. Termina asistiendola para Lisandro López, que la termina bajando muy bien la mata con el pecho. Empieza a encarar, la tiene Lisandro. Gran pase para Cuña, pues. ¡Gol! 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 De la academia, cuando no marcó Sacuña, se metió dentro del área, el huevo y definió con su pierna izquierda. Le sacó Lustre a su botín siniestro para que la pelota entre por el segundo palo. Le daban agarre, gran asistencia a Lisandro López. La mató de pecho y le dijo, tomá y hace lo huevo. Justo a mis marquitos, la mandó a guardar un ex perro. ¡Rossin 1! ¡Benecero en 14, Teddy! ¡Gol! ¡Golazo de Racing! ¡Bien, Lisandro! La bajó de pecho, Tomás Celo. Gran pase, le dejó mano a mano a Cuña, que no falló. Pálida adentro, pálida a cobrar. Pálida a la bolsa en 15 minutos. ¡Golazo de Racing! ¡Bien, huevo! Justo el ex perro. ¡Bien, huevito! Gran pase, Lisandro. Mejor definición de Acuña. Gran pase, 1-0. El Carnaval de la Avellaneda. Perfecto, le va a pegar el desapala, Neuquén. Hay seis camisetas alternativas de la Academia. Buscando la segunda explosión de la tarde. La primera, obviamente, fue Marcos Acuña. ¿Quién le pega al córner? Va al centro, el corazón del área. Y casi olímpico. Lo metió Marcos Acuña. Lo único que le faltaba al huevo. Te redemina salvaguardando la meta. Al Anaguerre hay nuevo tiro de esquina. Que favorece a la Academia. ¿Quién le pega, Selen? Marcos, el huevo, Acuña. Le va a pegar, el desapala, Neuquén. Le pega el camote. Cerradito Acuña. Hay que saltar. Terremina controlando a Al Anaguerre. Buena ejecución, igual de igual. La primera, Teddy. La primera casi entra. Buscó que sea olímpico. Miguel le sacó al tiro de esquina. Aguerre. Se viene Rossi, no, dale. Se viene Rossi nuevamente. Pase de Bo. Muy bueno. Para que se meta Marcos Acuña. Ahora por la banda derecha. Se mete dentro del área. Aprobó. Lo trabajó. No está. Gol. 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 De Rossi. De la academia. Gol de Acuña, gol de Acuña, gol de Acuña. Gol de Acuña. Oh, oh, oh. Gol de Acuña, gol de Acuña, gol de Acuña. Gol de Marcos Acuña. 27 minutos, jugadón de derecha a izquierda Apilando dentro del área Definió como un crack, como lo que es Marcos el huevo Acuña En 28, Rossin 2 VL 0 Teresco Golazo de Racing, señores Otra vez a Acuña, la furia grande Huevo grande, huevito, como te queremos Golazo de huevo Acuña Que entró por derecha, está por izquierda Está por toda la cancha, entró por derecha Le pegó, remontó en la suta y le quedó otra vez Para su pierna izquierda, quedó mano a mano Otra vez y no falló Nada pudo hacer Aguerre, ya cobrar, 2-1 de Racing Casi, casi como que define el partido Bien, huevo, bien Racing Racing 2, VL 0 Bien Acuña, la furia del partido Golazo de huevo, gran partido de huevo Está iluminada esta tarde, Liniers Tarde de Sado, tarde de Alegría Tarde de Carnaval de la Avellaneda ¿Por qué? Por ir a la academia, señores Una tarde para tirar huevos al techo Tedesco, una excelente definición de Marcos Acuña Trazó un buen pase de Gustavo Bou Se metió verdaderamente con una confianza dentro del área Apiló tres jugadores, le rebotó uno Agarró el rebote y definió cruzado Al ángulo un Marcos Acuña que ya está A un nivel extraordinario, un nivel claramente de selección Alarma Patón Ojalá que no nos saque, pero es un nivel De selección Acuña A un juego de Messi está leccionado Marcos Acuña es argentino Patón para jugar con Paraguay Se dio dentro de poquito Bien huevito Acuña, gran pase de Bou Bien lo marcaba el regator Mejor definición de Hugo Acuña Que primero le pegó Rebotó la susta y le quedó el rebote La buscó Remató al ángulo Nada pudo hacer Agarre Russell llegó dos veces y hizo dos goles Efectividad máxima para el equipo de Zienlisky Que está como loco, ¿no Alan? Sí, es el cuarto gol de Acuña en este semestre Perfecto, hay que decir que es una cosecha Nada despreciable la que está teniendo Zienlisky No usó la media inglesa Usó la contraria, la media camerunense me parece Gran pase de Acuña para Lisandro López Que puede liquidar el partido Va Lisandro, está el tercero Gol 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 De Rabon De la Academia Del capitán Lisandro En el mismo arco Que el lagarto Freita convirtió de chilena De Rabona Bueno, el señor sombrerito que hizo Lisandro Con posterior cabezazo Lisandro dice que Racing sentencia el partido Racing 3 Vélez 0 Gran pase de Acuña, te dejo Golazo, eh Golazo de Racing Quiero aplaudir, pero no puedo Porque acá nos van a matar los patitas de Vélez Terrible pase de Acuña Le dejó mano a mano a Lisandro López En la salida de Arquero se la trae el sombrerito Y después la metió de cabeza La puta entró pidiendo permiso Pero entró Racing en 40 anutos Define el partido de Racing 3 Vélez hace cuánto que Racing no se ha pegado en el tercer tiempo Ya me va a contar Alán El jugante que Racing gana Racing gana Gusti golea Viene Academia Racing 3 Vélez 0 Liniers Hay carnaval en Avellaneda La gente no lo puede creer Gran gol Lisandro Bienvenido Capitán Gracias por volver Gana Racing Y está bien Che Gracias por volver Decía Leo Matioli Cantante de Santa Fecino Justamente De la misma provincia Que es Lisandro López Que es Rafael Obligado Un terrible golazo Primero Con una Emboquillada Digamos por encima Y después termina Finiquitando la jugada Con un cabezazo Certero Para que Termine Sentenciando Para mí el pleito Cami te pregunto ¿Estaba habilitado Lisandro López? Así es